Como siempre es un gusto volverlos a saludar cada mañana. ¿Cómo están? Muy buenos días compañeros, contentos de ya estar conectados junto a ustedes. Una nueva jornada de información aquí en 24 Horas en la Comunidad. Muy buenos días. Y hoy para el tema del día tenemos un tema interesantísimo, ¿no? La basura, ¿cómo se está reciclando ahora? Unos nuevos proyectos en donde el plástico se convierte en biodiesel. ¿Cómo podemos colaborar la ciudadanía? Realmente es interesante esto. Cada vez vemos que con la basura podemos hacer cosas interesantes, y sobre todo un material que es tan difícil de degradar, ¿no? En el planeta que contamina tanto como el plástico. Exactamente, son años de años los que permanecen en el medio ambiente de este tipo de productos. Y usted a través del reciclaje de una adecuada clasificación de los desechos que produce en su casa puede producir como lo que vamos a hablar hoy, diésel. Ese es nuestro tema del día. Qué importante que la gente ya está generando conciencia de los más chiquitines de la casa. Son los más preocupados por reciclar, por cuidar al ambiente. Son los que nos concien con los demás de que tenemos que cuidar. Y además que el planeta se está llenando de basura, ¿no? ¿Cómo hacemos para eliminarla, para procesarla, para que esta no nos contamine más el ambiente? Bueno, pues también estaremos hablando de nuestro segmento de responsabilidad vial. Observaremos cómo algunos vehículos se pasan el semáforo cuando está en rojo. Esta y más infracciones estaremos viendo en este segmento. Es impresionante también cómo corretean los transportes públicos por ganar pasajeros. Es deprimente ver estas imágenes. De verdad que sí. El irrespeto a los peatones también es un verdadero problema. Hay que poner muchísima atención en las vías cuando estamos conduciendo. No tenga objetos que le distraigan la visión porque eso es peligrosísimo, ¿no? Exactamente, y el uso del celular, por Dios, o sea, completamente prohibido si usted está al volante. Y lo que decíamos, para evitar los correteos, también la importancia de que ya las unidades se pongan a trabajar en el tema de la caja común, para que ya no se den estos correteos, ¿no? Bueno, y el día de hoy yo les voy a presentar el clima. Te voy a ceder ese honor, Luis. Gracias, gracias. Bueno, y iniciamos contándoles cómo está el clima por el sector costero del país. Nos vamos hasta... Ah, no, me pusieron Ibarra. Ok, bueno, en Ibarra 12 es la mínima y 24 la máxima para el día de hoy, un día bastante soleado en Ibarra. Qué rico, parece que la región interandina está mejorando el clima, ya entrando justamente al verano, ¿no? Vamos a ver qué más tenemos en el país. Vamos a Machada, en donde hay 23 como mínima, 31 como máxima. Y sí, aquí va a estar bastante nublado el día, así que mucho ojo con eso. Revisamos otro sector, el clima. A ver a dónde nos vamos ahora. Aloja, en donde el sol está intenso. En esta mañana, use protector, protéjase porque el sol es muy dañino. 13 la mínima, 20 grados la máxima para hoy en Loja. Y ahora, ¿a dónde nos vamos? Pasamos por Guayaquil, que también amanece hoy bastante, bastante nublado y con probabilidades de lluvia. 23 la mínima y la máxima 32 en Guayaquil. Calorcito y humedad. Y en el coca, en el oriente del país, tenemos un cielo parcialmente nublado. La 19 grados centígrados es la mínima y la máxima es 29. Y ahora, ¿para dónde nos vamos? Nos vamos a Quito. Quito está con un sol radiante. Empezó con una mañana riquísima, pero sí se va a ir nublando poco a poco a medida que pasan las horas. Igual, salga con protector solar porque el sol en Quito es bastante, bastante fuerte. 10 grados la mínima y 24 la máxima en la capital de los ecuatorianos. Con esto, le damos paso a Jorge. Esa es la temperatura para hoy, 7 con 36 minutos en la mañana. La policía antinarcóticos realizó tres allanamientos en el sector de Quitumbe, en el sur de la capital. En el operativo, los uniformados incautaron 15 kilos de base de cocaína y un kilo de heroína. Además de varias armas de fuego, dos personas, una de ellas menor de edad, aparentemente encargados de la venta y la distribución de estupefacientes, fueron detenidas. Con colaboración de la Fiscalía, GOE, GEMA, el Grupo de Inspección Ocular Técnica y el Centro de Administración Canino, el día de hoy se ha procedido al allanamiento de tres inmuebles. Con este operativo se ha evitado que aproximadamente 60 mil dosis de sustancias ilícitas sean manufacturadas y expendidas a posibles consumidores. Aproximadamente se neutraliza la venta de 60 mil dólares y ya que cada dosis tiene el valor de un dólar en el mercado negro. Se conoce que el algaloide vino desde Sucumbíos, pasó por Baeza y vino hasta nuestra capital. Bueno, le contamos que las lluvias provocaron varios deslizamientos de tierra sobre la vía principal que conecta a Baños con el Puyo. Trabajos de limpieza se realizaron durante toda la noche para poder habilitar esta vía en la parroquia Río Blanco del Cantón Baños, en Tunguragua, que se mantuvo cerrada por los deslaves. En este momento la vía está totalmente habilitada, sin embargo, autoridades colocaron señal ética en los tramos afectados para que los conductores tomen las debidas precauciones. Mucho cuidado por la zona porque hay probabilidades de que nuevos deslizamientos de tierra ocurran. Y el fuerte temporal invernal que soporta la provincia de Morona, Santiago, interrumpió nuevamente el tránsito en la carretera Macas-Riobamba. En las últimas 24 horas, en varios sectores, se produjeron inundaciones y daños en caminos vecinales. Según las autoridades, no descartan la posibilidad de que este sea el inicio del conocido fenómeno del niño. Los ciudadanos se preparan para la temporada invernal. Bueno, la Secretaría de Gestión de Riesgos aseguró que se mantiene la alerta blanca en el volcán Cotopaxi. Además, informó que ya se trabaja en planes de contingencia con los cantones más cercanos al volcán. Al momento, el Instituto Geofísico ha estimado que en las próximas semanas es probable que el ritmo de actividad se continúe. Y también hemos determinado que no es probable que tengamos una erupción súbita, una erupción intempestiva. Que este escenario es el menos probable, dadas las condiciones de monitoreo que tenemos ahora. El 30% de un salario básico unificado es la multa que usted debe pagar si se pasa el semáforo en rojo. Y es que esta es la infracción más común en taxistas, busetas escolares y medios de transporte público. A continuación, las imágenes. Empezamos con las peligrosas frenadas a raya. Aquí vemos a un motociclista que se queda a medio camino por intentar pasar el semáforo en rojo. En esta imagen, el protagonista es el conductor de este auto negro que con las justas frena. Ahora pasamos un vistazo a las busetas escolares que irrespetan las señales de tránsito. En este caso, la luz roja. Son busetas que llevan a niños y jóvenes a sus escuelas. Sin embargo, aceleran e infringen la ley. Aquí les acompaña un bus del servicio público. Y quienes aún se mantienen como los mayores infractores de la capital son los taxistas. Para muestra, estas imágenes. La multa por este tipo de contravenciones es del 30% de un salario básico unificado. Es decir, 106 dólares. Andrea Guerrero, 24 horas. 7.40 minutos en la mañana. Seguimos informando aquí en 24 horas en la comunidad. Vamos a revisar cuál es la situación del tránsito a esta hora de la mañana. Vamos con el... Vamos a ir a una pausa antes de revisar las cámaras. Vamos a una pausa. Cuando regresemos, estaremos revisando las cámaras de la Agencia Metropolitana de Tránsito. Pero por ahora le recordamos cuál es el tema del día para hoy. Hoy hablaremos de un proyecto que ya está funcionando gracias a la empresa metropolitana de gestión integral de residuos sólidos. Se trata de convertir el plástico, los desechos plásticos, en biocombustible. Realmente interesantísimo todo lo que podemos ayudar al planeta con este tipo de sistemas para reciclar la vacuna. El interés de este tema, este proceso, cómo se realiza y cómo podemos nosotros contribuir a través de la organización de los residuos que generamos. Regresamos enseguida. De regreso con la información, la ministra de Salud, Karina Vance, acudió a la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional para exponer los avances en materia de salud y actualizó las cifras de infectados con dengue y chikungunya. 30.376 casos de dengue y el día de hoy lamentablemente hemos tenido que confirmar una cuarta persona fallecida por dengue en nuestro país. En cuanto a chikungunya, 20.136 casos que tenemos reportados a nivel nacional con lamentablemente dos personas que han fallecido. Estos dos casos en la provincia de Esmeraldas en las últimas semanas hemos tenido una disminución de los casos que se han reportado. Bueno, ya que arrancamos con nuestro tema del día, la empresa pública metropolitana de gestión integral de residuos sólidos analiza construir una nueva planta para producir diésel sintético a través de desechos plásticos. Esta planta podría producir 250.000 galones de biodiésel al año y ayudaría a darle otro destino a la basura. Veamos. En la capital se producen alrededor de 2.000 toneladas diarias de basura. Con la cantidad de desechos que producimos podríamos llenar cada dos meses el Estadio Olímpico Atahualpa. Si seguimos enterrados estas 2.000 toneladas no vamos a tener territorio donde ir depositando tanta basura. Dentro de los procesos industriales inclusive y de la selección normal en casa tenemos muchos plásticos. De toda la basura que llega a diario al relleno de Elinga apenas el 8% puede ser reciclada. Del porcentaje que no pudo reutilizarse hay algunos plásticos que al ser muy densos ahora servirán para producir diésel sintético. El plástico que se usaría para producir el biocombustible se tarda en descomponer entre 50 y 200 años. En cambio con este proceso se puede obtener hasta 680 galones de combustible al día. Plásticos de colores, plásticos de botellas azules, plásticos industriales, plásticos que por sus características no son simples de reutilizar. Lo que hacemos es acelerar este proceso de degradación recuperándole y haciéndole un proceso inverso para volver a recuperar las características de lo que son los productos derivados del petróleo. Las autoridades esperan que la nueva planta que se construirá con inversión pública y privada esté operativa desde noviembre. El proyecto piloto nos cuesta alrededor de 2 millones de dólares. Esta planta produciría por año 250 mil galones de diésel sintético, el mismo que abastecería a la flota de 14 tractocamiones de la Empresa Pública Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos de Mgirs. Lo que vamos a generar es un biodiesel de clase premium en el Ecuador, de segunda generación, muy bajo en azul. Si continuamos con el mismo nivel de producción de basura, al relleno sanitario de Elinga, el único en la capital, le queda un tiempo de vida útil de alrededor de 5 años. Sin embargo, con el inicio de las operaciones de la nueva planta de biodiesel y otra de generación de energía eléctrica a través de la incineración de residuos sólidos, se espera que el tiempo útil aumente de 25 a 30 años. En Quito, Estefany Paz, 24 horas. 250 mil galones de biodiesel, ¿qué le parece? Si usted quiere comentar acerca de esta iniciativa, pues ese es nuestro tema del día. Escríbanos a través de 24 horas UIO, a través de nuestra cuenta de Twitter. Gisela, continuamos con más información. Así es, Jorge, muchísimas gracias. Y bueno, sí nos encontramos con Winston Gómez, él es gerente de operaciones de EMIGIR, que es la Empresa Pública Metropolitana de Gestión Integral de Desechos Sólidos. ¿Cómo está? Muchísimo gusto. Qué bueno tenerlo acá, me parece una iniciativa lindísima, de verdad que sí. Buenos días, Gisela, gracias por la invitación. Creo que hay que comenzar explicando qué es la EMIGIR. La EMIGIR es la Empresa Pública Metropolitana de Gestión de Residuos Sólidos, y nuestra función comienza luego que termina la actividad de EMACEO. EMACEO es la empresa encargada de hacer la recolección en todo lo que es el distrito. Luego ellos nos entregan a nosotros en lo que se denomina la ETE Norte y la ETE Sur. Y desde ese momento comienza nuestra actividad. Somos los encargados de transportarlo hacia el relleno sanitario para realizar la disposición final. A mí me parece interesante también conversar sobre el tema de cómo la ciudadanía podemos mezclarnos en este proyecto, cómo podemos contribuir con él, porque desde casa no reciclamos la basura, no la diversificamos. Entonces, eso creo que genera también un problema. ¿Cómo hacemos para que los plásticos que tenemos en casa puedan ser divididos si la recolección de basura no nos recoge diferenciadamente? Topa un tema muy interesante. Creo que es fundamental que nosotros, la población, hagamos conciencia de lo que es el crear basura. Porque crear basura todos lo hacemos día a día, pero nadie reflexiona cuál es el trabajo que debemos hacer luego para poder procesar esta basura, para poder disponer esta basura. Entonces, si iniciamos desde casa con una clasificación en la fuente, lógicamente que hay que ver luego que el transporte sea clasificado. Cuando minimizamos el uso, cuando reciclamos, creo que estaremos apoyando para que el ambiente esté mejor. Pero ¿no hubiese sido mejor empezar por ahí? ¿Por educar a la gente y porque la recolección de basura sea diversificada en Quito para luego que a ustedes se les haga más fácil el trabajo de poder adquirir los plásticos y convertirlos en biodiesel? Sí, los procesos están yendo paralelos. Emaseo trabaja en eso y nosotros también. Con la instalación estamos ya en la construcción en la ETESUR de una banda de separación. Esta banda de separación nos va a permitir que podamos separar lo orgánico de lo inorgánico. Lo que es inorgánico podemos clasificarlo también en los diferentes productos, sea para comercializar, para revalorizarlo o también para poder utilizarlo en otros procesos, como es el caso de la producción de biodiesel. Ahora recordemos que el plástico es uno de los desechos más contaminantes en el ambiente porque no se degradan fácilmente y el que podamos reusarlo para convertirlo en un combustible es realmente alentador para los que amamos el planeta y para los que queremos un futuro para nuestros hijos. ¿Cómo podemos hacer que esta iniciativa se extienda hacia otros sectores? Bueno, yo creo que estamos iniciando nosotros con una planta piloto. Estamos realizando los estudios, estamos convencidos que la tecnología es la apropiada, vamos a tener resultados y vamos a poder minimizar nosotros el nivel de disposición final, principalmente de plásticos en este caso, y creo que eso servirá de efecto demostración para que otras ciudades, otras poblaciones puedan iniciar un proceso de iguales características. ¿La planta se va a construir aquí con materiales ecuatorianos, con gente ecuatoriana o vamos a traerla de otro lado? La planta viene de fuera, es tecnología europea, que está aprobada, entonces lo vamos a instalar acá en Quito, posiblemente en el INGA, en el relleno sanitario, y los resultados entendemos que nos están garantizando que podemos producir un diésel premium que nos servirá para poder utilizar en nuestro propio parque automotor. ¡Qué bueno! De verdad, felicitaciones por esta iniciativa. ¿Y algún día llegaremos al momento en el que podrá tener esto un valor económico? Es decir, ¿se podría comercializar con la basura plástica que desechamos los ecuatorianos? En otros países se hace eso, ¿no? Se vende y se compra basura. Indiscutiblemente, al momento ya a través de la actividad de los recicladores, se está ya comercializando, valorando todos los plásticos. Cuando nosotros vamos a utilizar, no el plástico que se puede comercializar, sino vamos a utilizar el plástico que queda de residuo del plástico ya utilizable, entonces estamos transformando y produciendo un producto que es de gran utilidad y lógicamente el costo mayor es el costo ambiental, porque creo que estos temas hay que enfocarlos por el costo ambiental, que está más allá que el costo económico, si es que estamos hablando de conciencia ambiental. Así es. Ingeniero Gómez, yo le quiero invitar a que nos acompañe a enlazarnos en este momento con nuestra compañera Joana Canizares en vivo para conocer el proceso de reciclaje de los plásticos que pueden ser utilizados para producir biodiesel. Ahí está Joana Canizares para informarnos sobre el tema. Estás en Zambisa, Joana, cuéntanos. ¿Qué tal, Gisela, amigos? Muy buenos días. Realmente he aprendido muchísimo esa mañana y esa información la quiero compartir con usted. Desde hoy, usted tiene que tener dos funditas en casa, una negra para todo lo orgánico y una azul para todo aquello que usted va a reciclar. Como ya escuchamos, hay diferentes procesos para reutilizar diferentes productos. Esta mañana, acompañados de un especialista y encargado del proyecto, vamos a conocer cuáles son esos plásticos que se van a convertir en diésel sintético y cuáles tienen otro uso. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días. Bueno, nosotros aquí en Estación de Transferencia Norte hacemos una separación previa de todos los residuos que nosotros podemos reciclar. Si podemos acercarnos de acá, podemos observar. Vamos, vamos con nuestro camarógrafo para que usted conozca. Preste muchísima atención. ¿Qué productos usted va a poner en su fundita azul que es para reciclar? Si me acompaña, por favor, nosotros lo escuchamos. Como les había mencionado, nosotros, aparte de separar algunos de los residuos que nosotros podemos recuperar, nosotros en sí cogemos y separamos lo que es el plástico. En este caso, como podemos observar, es un plástico de alta densidad que se lo puede recuperar. Bueno, acá ya está separado. Todo lo que es plástico de alta densidad son diferentes tipos de botella, preste muchísima atención. Vea bien, porque a veces nos ocurre y a mí me ha pasado que quiero reciclar y de repente tengo el producto en la mano, el plástico, y no sé si se recicla o no. Así es. Entonces, acá tenemos el PET, el PET que también se lo separa aquí, que si bien es cierto no puede entrar en la planta de diésel sintético, sí tiene una recuperación de un 100%. ¿Cuál es el PET? El PET es generalmente las botellas de agua, las botellas que consumimos de líquidos, ese es el PET. Incluso tiene una marquita en la parte de abajo que se puede observar, dice PET. Claro, este plástico también se recicla, pero no es para el diésel sintético. Acá está todo lo que es leche chocolatada, yogurt, diferentes envases donde hay productos químicos de limpieza, todo eso es para el diésel sintético. El otro plástico que ya nos mostró usted, que era para el agua, también se recicla, así que también debe ir en la fundita azul. Pero también hay otros productos que nos ayudan para procesar y convertirlo en diésel sintético. Sí, así es. Tenemos también el plástico de baja densidad, que también se hace una recuperación aquí en Estación Norte, que también puede servir para la materia prima con la finalidad de hacer este diésel sintético. ¿Son fundas de todo tipo? Son fundas de todo tipo, son fundas que nosotros ocupamos diariamente en nuestra casa, que podemos comenzar a hacer una cultura de separación desde el origen. Claro que sí, debe tener en su fundita azul todas estas fundas, lo importante es que nos suene. Lo importante es que nos suenen, por el tipo de compuesto químico que tienen. Estas fundas, como ustedes pueden ver, no suenan. A ver, escuchemos, tratamos de escuchar. Son fundas de basura, son fundas comunes que nosotros ocupamos. Estas zonas que sí son factibles de reutilizarlas, de utilizarlas, y sobre todo en este proyecto que está haciendo la MHEERS. ¿Y las llantas? Las llantas también van a servir para el proyecto. Si bien, es cierto, mayor cantidad del plástico, pero las llantas también van a servir para combustionar de mejor manera el proceso. ¿Y cómo se convierte todo eso en diésel sintético? Bueno, una vez que nosotros hacemos la separación aquí en Estación de Transferencia Norte, nosotros el residuo de esta separación enviamos, vamos a enviar al relleno sanitario, vamos a hacer un proceso de chipiaje, es decir, vamos a reducir de 1 a 3 centímetros este residuo con la finalidad de que sirva de materia prima. Esta materia prima ingresará en la planta para hacer diésel sintético a través de un proceso de pirólisis flash, que es básicamente calentamiento en ausencia de oxígeno, con la finalidad de obtener este combustible. Y eso, escuchamos, en el estudio va a ser utilizado para los vehículos. Así es, va a ser utilizado para los vehículos, consumo interno a través de un proyecto piloto. La idea es que ya con el éxito del proyecto piloto, seguir creciendo para brindar combustible al municipio y de pronto con conversaciones con Petrocomercial, con Petroecuador, perdón, ingresarlo ya en el sistema. Muchísimas gracias por esa información. Usted y yo hemos aprendido esta mañana que todo este plástico que usted ve aquí se puede convertir en combustible. Así que desde hoy, una fundita negra para el orgánico, una fundita azul para todo lo que se recicla, porque una vez que llega aquí a esta planta de transferencia norte, se separa y usted facilita el trabajo de quienes están aquí. Así que, todo se recicla. Siempre se lo recomendamos. Volvemos al estudio. Muy buena recomendación, Joana. Claro que sí, a colaborar con esta iniciativa, que es buenísima y en la que todos debemos aportar. Y bueno, conversábamos en interno que este proceso realmente no es tan complicado, ¿no? Y que lo interesante es la colaboración de la gente. Todos los plásticos pueden ser convertidos en biodiesel, todos los desechos plásticos. Y este biodiesel que, primero, ¿para cuándo va a estar listo ya esta planta? ¿Para cuándo la tendremos ya funcionando? Bueno, estimamos con el proceso que estamos ya avanzado, que para fin de año podamos decir, ya tenemos nuestro propio diésel, que podemos utilizarlo en nuestra flota de camiones. Todo lo que se utiliza en primera instancia, todo el combustible que se genere en primera instancia, va a ir para los vehículos demasiado, los vehículos con los que trabajan ustedes. Para los vehículos de la EMGIR. De la EMGIR. Sí, toda la producción, porque no es un diésel que vamos a producir en este momento, como es una planta piloto, para la comercialización. La idea es que sea para consumo interno. Interesante, qué interesante. Y entonces yo creo que hay que hacer un llamado a la sociedad a que colabore, a que se vaya adecuando a este sistema de ir reciclando, de ir dividiendo la basura. Los niños en casa son los que siempre nos dicen, mami, vamos a reciclar, mira, esto podemos poner en un lado, esto en otro. Pero los adultos no estamos adecuados a ello, ¿no? Bueno, creo que es un momento de épocas. En nuestra época, nosotros del reciclaje... Ni lo pensábamos siquiera. No lo hacíamos. Pero está avanzando y estamos dándonos cuenta que todos los residuos es dinero. Todos los residuos se lo puede valorar. Entonces, hay más razón a que lo hagamos una clasificación, que lo hagamos una valoración, y qué mejor utilizar las tecnologías de última data para poder aplicarlos en nuestro país. Mucho más cuando es un país tan biodiverso y que necesitamos conservarlo de la mejor manera. Qué interesante. Entonces, para finales de este año, Quito ya tendrá una planta que produzca de los desechos plásticos, biodiesel. Interesantísimo y lo felicito una vez más. Me encanta el tema. Esperemos que cuando usted ya tenga implementada la planta, pues nos pueda volver a visitar para que nos cuente a la ciudadanía cómo está el proceso. Será un gusto y será una satisfacción el poder cumplir con las metas que tiene el plan metropolitano en la parte ambiental y poder seguir implementando nuevas tecnologías que nos ayuden a todos a vivir mejor. Claro que sí. Winston Gómez, él es gerente de operaciones de Emihears, la empresa que está emprendiendo esta nueva lucha contra el daño ambiental. Con esto nos vamos a una pausa. Ya volvemos. Interesantísimo, lindo, me encantó. Ocho a dieciocho minutos, estamos de vuelta. Por décimo día consecutivo, manifestantes contra el gobierno se concentraron en la avenida de los Siricinquito. Sin embargo, esta vez no hubo plantón de respaldo Alianza País. El despliegue en grande de la tricolor del lado del descontento fue la innovación en el día 10 de protesta ciudadana. Porque las razones para salir a las calles, aseguraron los presentes, son las mismas. Pese al anuncio que en días previos hizo el primer mandatario. Y del que dicen... Eso tocó fondo, pero es toda la prepotencia. Sí, de alguna manera pienso que la gente más miserable como la alta merece respeto. La gente está descontenta, nos sentimos engañados. Yo voté por Correa, yo me siento defraudada. Antes de las dieciocho horas treinta también llegaron representantes de organizaciones políticas como este asambleísta. Los problemas no se agotan en esto, en la ley de herencias, en la ley de Prusvaría. Aquí tenemos un problema mayor, que es el abuso de poder. Y contra eso está reclamando la gente. Y como ha sido la tónica, tuvieron consignas con banderas y globos. Pero esta vez, ellos ganaron espacio y avanzaron frente a la sede del movimiento de gobierno. Los manifestantes finalmente llegaron a la tribuna de los chiles y avanzaron por esta avenida. Mientras tanto, toda la tarde, los simpatizantes del movimiento país no se hicieron presentes. Así fue la tarde del lado de la tribuna. Fue el primer día en el que no hubo banderas verdes, solo presencia policial. A manera informativa, la sede exhibía este cartel. Tras su llegada a la tribuna de los chiles, ellos decidieron marchar hacia el Consejo Nacional Electoral. Aseguran que esto todavía continuará. Hasta que me dejen, hasta que me lo permitan. Ya no queremos tanta prepotencia. En Quito, Maregracia, costa 24 horas. Y por otro lado, una marcha de protesta desarrollaron en Tulcán, en Carchi, los comerciantes, transportistas y ciudadanía en general que también salieron a las calles. Ellos reclaman de parte del gobierno mayor atención a esta zona de frontera por la crisis económica que soportan. Con una gran caravana motorizada arrancó esta marcha convocada por el transporte pesado del Carchi y el sector comercial de Tulcán, quienes recorrieron las calles de la ciudad para hacer escuchar sus quejas. Todos los sectores productivos se encuentran preocupados ante esta situación de crisis que vive en la frontera. ¡Fuera, comera, comera! Con gritos y banderas, los manifestantes arribaron hasta la gobernación del Carchi en una marcha pacífica que reunió a varios sectores y ciudadanía en general esperando compensaciones y apoyo del gobierno por los efectos que sufre la zona de frontera. Si se puede mitigar con el tema de las salvaguardias, bien sea bajándolas o bien sea dándonos compensación de trabajo en el interior del país para el sector del transporte pesado. Quienes encabezaron la marcha entregaron un pliego de peticiones al gobernador a la espera de una respuesta concreta desde los diferentes ministerios con quienes hasta el momento han realizado simples reuniones de evaluación. Siempre ha sido reuniones, papeles y no hemos conseguido nada. La manifestación duró un poco más de dos horas sin registrar desmanes o altercados. En Tulcán, Jairo Jacome Ortega, 24 horas. Las manifestaciones en Galápagos se trasladaron a la isla Santa Cruz. Así es, allí se organiza una marcha como parte de la jornada de rechazo a las reformas a la ley de Galápagos. En Santa Cruz, los gritos de la gente coinciden con la posición del alcalde encargado, Lenin Rahel. No han bajado los brazos y aunque la protesta es pequeña, representa el sentir de muchos residentes de las islas. No nos quisieron escuchar con diálogo. La única forma de hacernos escuchar es con estas manifestaciones. Y la alcalde ve tres caminos para lograr oídos en el gobierno a la espera de una solución al problema que ven con las reformas a la ley especial de Galápagos. Bueno, primero, hay cosas que se pueden mejorar a través de la expedición del reglamento respectivo. El otro tema es la derogación de la ley a través de otra ley o el tema de planteamiento de inconstitucionalidad, obviamente, a través de la Corte Constitucional. Respaldo la posición de los ciudadanos y respaldo toda iniciativa de diálogo entre todas las instituciones. Incluso el tema de los salarios es menos preocupante por ahora. Con la nueva normativa, la entrega de permisos turísticos abriría las puertas de la inversión y eso los asusta. Se nota, evidentemente, que el gobierno está buscando la inyección de economía a escala mucho más grande y eso es un peligro para Galápagos. Y nosotros, los que somos pequeños, no vamos a poder competir. Dicen que la movilización será permanente y por eso salieron a las calles. Vamos a actuar en dos frentes desde el punto de vista legal. Vamos a ir a la Corte Constitucional, pero a la vez vamos a estar movilizados también haciendo marchas, plantones. A la marcha contra la nueva ley se unieron los artesanos, pescadores, comerciantes y, claro, las autoridades locales que hoy respaldan la posición ciudadana. En la isla Santa Cruz, provincia de Galápagos, con cámaras de Marcelo Alcocer, Fausto Yepes, 24 horas. Ocho de la mañana con 24 minutos. Madres solteras, mujeres discapacitadas y de la tercera edad conformaron una empresa donde se está elaborando productos textiles. Esta iniciativa nace en la provincia de Loja, al sur del país. Conozcamos en el siguiente reportaje a estas mujeres emprendedoras de la asociación Asomandec. Sus manos son su principal herramienta para elaborar día a día y no se han dejado rendir pese a las dificultades. Así nace Asomandec, Asociación de Manos Decorativas, una pequeña empresa lojana que congrega a 40 mujeres que se caracterizan por ser artesanas capacitadas y que además son el sostén de sus hogares. Dentro de nuestra asociación es un grupo inclusivo donde participan personas con discapacidad, personas de la tercera edad, madres solteras. Pijamas, ropa deportiva, lencería hospitalaria, trajes de chef, uniformes en general y tejidos realizados a manos son los principales trabajos que estas artesanas elaboran y que han permitido que desde hace más de un año se conformen como una empresa con personería jurídica que incluso percibe contratos del Estado. Somos un tanto pioneros en ser la primera empresa textil, de producción textil porque vamos a, tenemos la capacidad de servir tanto a la provincia como fuera. Entonces estamos en eso tratando de dar buenos precios y excelente calidad que es nuestra meta. La originalidad se evidencia en cada uno de sus diseños y se sienten confiadas en sus capacidades como empresa. Desde el sur del país pretenden expandir sus productos inclusive a nivel internacional. con cámaras de Alejandro Fierro en Loja María del Rocío Coronel 24 horas. 8 y 25 minutos en la mañana. La verdad es que el mundo es un pañuelo y coincidencia de que ya se aproxima la visita del Papa Francisco al Ecuador y todos los fieles se alistan para recibirlo. Les vamos a presentar una historia muy interesante. Así es. Entre quienes esperan al sumo pontífice está Samuel Maizé, un ciudadano argentino que reside acá en el Ecuador hace 41 años y que pues creció junto a Bergoglio en el barrio Las Flores en Buenos Aires. Conozcamos esta interesantísima historia. Que Dios los bendiga mucho y los haga felices. Con todo cariño Jorge Mario Bergoglio. Esta es una carta escrita con el puño y letra de Jorge Mario Bergoglio el Papa Francisco. La misma que fue enviada a los padres de Samuel Maizé, un ciudadano argentino que actualmente vive en Ecuador. Samuel creció junto a Bergoglio en el barrio Las Flores en Buenos Aires, Argentina. Viví en la media cuadra de mi casa. Frente estaba a la farmacia de mi padre. Regularmente venía a casa por lo menos una vez a la semana a almorzar con nosotros. Francisco mantenía una muy buena amistad con la familia Maizel. Compartían buenos y malos momentos. Jorge tenía un problema de salud y se cruzaba para que mi padre le ponga inyecciones. En el 2008 yo lo vi por última vez. Le regaló a mis padres un libro de oración dedicado por él. Según Samuel el actual sumo pontífice salvó la vida de su padre con sus oraciones cuando en ese entonces no era papa. Mi padre le vino un infarto le daba muy pocas posibilidades de sobrevivir. Jorge Bergoglio en la hora Francisco hizo una cadena de oración y él vivió 40 años más y si uno cree en los milagros el actual papa fue para mí el iniciador el copartícipe de este milagro. Se aproxima la visita del papa latinoamericano al Ecuador y Samuel espera poder verlo de cerca y abrazarle. Tengo algún mensaje de mi madre que le dijo que cuando seas papa vamos a ir a Roma a felicitarte pero lamentablemente la vida de ellos terminó un poquito antes. Mandaron hacer una gigantografía con la foto de José padre de Samuel para llamar la atención del papa algo que según ellos sucederá porque de seguro recordará a sus amigos farmacéuticos del barrio Las Flores Andrea Guerrero 24 horas Interesante historia ¿no? Como decías del mundo es un pañuelo Sí, imagínese un ciudadano argentino que conoció al papa y que ahora vive en Ecuador y va a estar en la visita de Francisco Bueno, ojalá el papa Francisco pueda ver ese cartel y lo salude Entonces, qué lindo qué linda ilusión Así es debe ser grandísimo haberle conocido y tener la oportunidad de verlo acá en nuestro país Hacemos una pausa comercial pero enseguida regresamos por la gracia del amor Seguimos informando en 24 horas 12 colegios de la capital participaron en el intercolegial de teatro Cultura de Paz Y ya hay un ganador El Colegio Fernández Madrid ocupó el primer lugar luego de plasmar en sus presentaciones el riesgo mortal El riesgo mortal El riesgo mortal que corren los jóvenes al consumir drogas ¿Pero qué pasa? ¿Por qué esas caras? El Colegio Municipal Fernández Madrid ocupó el primer lugar en el intercolegial de teatro y música Cultura de Paz organizado por el CONSEC el Ministerio de Educación y la empresa privada que busca evitar el consumo de drogas y otras sustancias en los jóvenes A través de diferentes estrategias de no sólo decir un mensaje de campaña yo creo que es más profundo En el Ágora de la Casa de la Cultura se llevó a cabo la final donde el segundo lugar lo ocupó el Colegio Nacional Mejía el tercero el Juan Salinas y el cuarto el Colegio 24 de Mayo de 12 planteles que participaron en la capital distraerse en buenas cosas lo que les proteja a ustedes lo que les ayuda a ustedes no en otras cosas que sean inservivas como pueden ver las drogas no son buenas para nosotros para que nosotros no consumamos este tipo de estupefacientes los jóvenes fueron los protagonistas principales de este concurso se encargaron de elaborar los libretos los personajes en sí replicando ellos como jóvenes a través del teatro historias de familias afectadas y destruidas por el consumo de drogas además como ahorita se está eso de moda afecta a todos siempre se falta la información acerca de todo de todo este problema este tipo de concursos ya se lo realizó en Guayaquil ahora en Quito y luego de una evaluación del impacto positivo que generó en los jóvenes se espera que antes de que termine este año se pueda replicar en el resto del país en Quito Helen Quiñones 24 horas felicitaciones así es al Colegio Fernández Madrid por ese triunfo y les contamos también que la reina de Quito Carolina Baez celebró el día del padre con los ancianos del hogar corazón de María bueno en este evento participaron también artistas en vivo que pusieron a bailar a todos los asistentes los adultos mayores del hogar corazón de María disfrutaron del talento de Ana Gabriel de Yo me llamo ella fue una de las sorpresas que Carolina Baez reina de Quito preparó para celebrar el día del padre para mí el día del padre es muy especial sobre todo porque el mío me acompaña desde el cielo entonces se lo dedico a él y como no también homenajear a los padres que son también unas figuras muy importantes y elementales en la sociedad y que a veces los dejamos a un lado este centro acoge a 197 personas de la tercera edad de diferentes provincias que han sido abandonadas o cuyos familiares las han dejado al cuidado de la institución son que los traen los vecinos de las parroquias también del mies nos piden la policía también trae en el evento también participó el grupo de la fundación dibuja una sonrisa y otros talentos de Yo me llamo como Gilberto Santa Rosa que puso a bailar a todos y Roberto Carlos que sin duda los hizo suspirar con sus canciones románticas yo estaba en mi terapia de mi de mi pierna apura la terapia breve y corre para acá ya oí ya nos invitaron a los adultos ya ahí quedó la terapia hay así todas las reinas todos los acompañantes que han venido se está divirtiendo estoy divirtiéndome bien estoy alegre feliz estoy agradecida que no he podido bailar pero ahora bailé bien bailó que sí que pasito hizo bailé habiendo la presencia para recaudar fondos a beneficio de la fundación reina de Quito Carolina realizará este jueves a las 3 de la tarde en el Suiz Hotel el tradicional té juego el té benéfico en el que participan sobre todo mujeres pero como no también están invitados los hombres a servirse una tacita de té unos bocaditos a jugar cartas pasar una tarde divertida y también poder participar en una rifa de muchísimos premios súper interesantes por un costo de 25 dólares ¡Eviva! con música y juegos los adultos mayores del Hogar Corazón de María celebraron el Día del Padre Yohana Cañizares 24 horas ocho de la mañana con treinta y seis en minutos hoy nuestro segmento de primera mano está lleno de hermosas postales de distintas partes de este maravilloso país sin embargo no faltan denuncias sobre vehículos que transitan por carriles exclusivos para el trollebus veamos Rolando Salazar denuncia que esta camioneta blanca invade la vía exclusiva del trollebus en Quito observemos este video en el que se evidencia como se cometen tres infracciones al mismo tiempo en la capital la primera rebasar dentro del túnel de San Juan la segunda ir en contravía y finalmente movilizarse sin placas imágenes de paisajes del Ecuador se apropian este día de nuestro segmento desde Esmeraldas nos llegó esta hermosa postal de su puerto en una mañana despejada uno de nuestros televidentes nos envía dos hermosas postales desde la provincia del Napo en la primera se observa un amanecer en el sector de Guacamayos y en la otra imagen el volcán Sumaco Julio Rolando Flores comparte con nosotros esta preciosa imagen del volcán Chimborazo tomada desde la parroquia San Andrés en la provincia de Chimborazo para terminar nuestro segmento les mostramos esta fotografía del volcán Cotopaxi que nos envió nuestro televidente Jorge Sandoval recuerde sus comentarios sugerencias y denuncias nos puede enviar al correo de primera mano arroba teleamazonas punto com Fernanda Ceballos veinticuatro horas qué hermosos paisajes que tiene nuestro bello Ecuador usted compártalos con nosotros por favor claro que sí al día del padre llevarle a algún sitio precioso que tiene este país exacto y envíanos las fotografías para poder compartirlas con todos nuestros amigos televidentes son ya las 8 y 38 minutos en la capital más establecimientos con el distintivo Q veintidós recibieron ese reconocimiento de calidad bueno y la visita del papa será una oportunidad para mostrar que Quito le apuesta al buen servicio los 22 establecimientos que recibieron el distintivo Q que Quito Turismo entrega a la calidad de servicio con este grupo en la capital existen ya 164 sitios de alojamiento alimentos bebidas y operadores turísticos cuyos empresarios han puesto sus esfuerzos para apostarle a la calidad de servicio quiero reiterar a ustedes nuestro compromiso de promocionar de promover de manera también decidida y eficiente a estos establecimientos como lo venimos haciendo en nuestras guías oficiales de turismo así como con la recomendación a periodistas especializados y operadores de turismo si bien Quito se ha convertido con sus varios premios en un referente en el ámbito turístico mundial quiere reforzar en varios puntos de la ciudad el buen servicio la buena atención para que el visitante local y nacional haga de esta ciudad un lugar obligatorio para sus visitas y de eso están convencidos los integrantes del grupo Q desde hoy abriremos nuestras puertas con el símbolo del distintivo Q y Quito turismo podrá con plena confianza promocionar y publicitar mundialmente a Quito como un destino turístico que cumple con estándares de calidad la visita del Papa será una gran oportunidad para decirle a quienes llegan a la capital que aquí hay un servicio de calidad esa es una oportunidad extraordinaria para poner a nuestra ciudad en los ojos del mundo y demostrar no solamente sus bellezas su riquísimo patrimonio histórico y cultural su gente maravillosa sino también la calidad de los servicios que podemos ofrecer en Quito Nelson Carrera 24 horas bueno le contamos que en Pelileo y Patate en la provincia de Tunguragua entró a funcionar una planta procesadora de desechos que va a beneficiar a más de 10 mil habitantes este es el primer trabajo mancomunado de la región en temas ambientales los cantones de Pelileo y Patate iniciaron de manera mancomunada el tratamiento de desechos sólidos en esta planta procesadora recién inaugurada y aquí se espera reciclar 11.5 de las 45 toneladas que generan 60 mil habitantes estamos trabajando para reciclar y reutilizar y más que todo también sirva como parte de un ingreso económico la obra tiene una inversión de 90 mil dólares financiados por los cabildos y el apoyo técnico de España y es una de las plantas más modernas con las que cuenta el país porque permite entre otros reciclar casi en su totalidad todos los residuos que se generan tanto plástico cartón vidrio y latas con los desechos orgánicos ya se elaboran abonos naturales mientras que con los inorgánicos como botellas plásticas son transportados por unas bandas de caucho hasta formar celdas y luego compactarlos en forma de un gran bloque estamos haciendo la descomposición de los residuos en un 25% esto nos da como resultado de obtener al menos 5 toneladas mensuales para poder distribuir a los agricultores aquí además hay un espacio de interpretación para educar a los habitantes y socializar el tema de clasificación de desechos y la gente ya está muy consciente está trabajando en la cuestión de reciclaje separando los productos desde la casa ha cambiado muchísimo la limpieza de las dos ciudades con este proyecto se espera que otros cantones de la región repliquen obras mancomunadas en Tunguragua Edith Jacome 24 horas bueno y también tenemos otras historias interesantes que contar un rescatista ecuatoriano retorna al país después de brindar ayuda en Nepal luego de 30 días luego de 30 días de trabajo el voluntario como voluntario en el continente asiático donde más de 7500 personas perdieron la vida producto de dos grandes terremotos que destruyeron el 80% del país este es otro héroe Wilson Jaramillo invapureño de 34 años de edad es el único rescatista ecuatoriano que brindó su ayuda en Nepal luego de los dos terremotos que azotaron al país asiático ya retornó a Ibarra después de ser parte de los 12 socorristas latinoamericanos escogidos que conformaron el grupo Topos Aztecas de México liderados por Héctor el chino Méndez me dijo mira Wilson ahora es la oportunidad de que tu vayas y ya no sean solo en base a manuales y a procedimientos quiero que nos acompañes para que tu también a futuro puedas toda esta experiencia replicar y puedas pues ya hablar con el conocimiento respectivo en cuanto a desastre Wilson Jaramillo quien también tiene el cargo de subteniente en el cuerpo de bomberos de Otavalo solicitó licencias por dos meses sin remuneración para asistir a Nepal nos comentó que el trabajo se lo realizó en cuatro fases rescate y recuperación de víctimas trabajos de demolición estabilización de viviendas y reconstrucción de una escuela la extracción básicamente calculo que unos 30 o 40 cadáveres dentro de todo el tiempo que estuvimos dentro de la localidad asimismo se realizó cinco rescates ya de personas que estuvieron atrapadas actualmente el Ecuador cuenta con dos topos certificados Wilson Jaramillo y Zairi de la Torre los cuales impartieron dos cursos a 75 aspirantes poca gente podrá comprender que es la labor desinteresada no hablamos de nada económico simplemente es el amor al trabajo que hacemos y especialmente pues la labor humanitaria eso creo que nos significa y nos gratifica más que cualquier otro trabajo Víctor Romás a 24 horas 8.54 minutos en la mañana 45 huecas de todo el país son parte del festival gastronómico Me Sabe que se realiza en el centro de exposiciones y convenciones mitad del mundo en el norte de Quito en el lugar está Helen Quiñones con más detalles Helen ¿cómo estás? así es compañeros en estudio amigos televidentes a mí me toca una vez más la mejor parte precisamente hoy me encuentro aquí en la hueca el palacio del jugo y es que esta expoferia se trata de las mejores huecas del país doña María buenos días usted ¿qué nos prepara? voy a preparar un juguito de naranja de pronto en la mañana es muy bueno un jugo ácido ¿cuál es la especialidad de la casa en el palacio del jugo? el levanta muertos ¿el levanta muertos? el mejor ese es el especial del palacio del jugo para aquellos que andan todos de caídos para los chuchakis para tener bastante energías para trabajar fuerte María muchas gracias ya volvemos por aquí para tomarnos y levantar este muerto que está junto a mí el que trabaja junto a mí queremos mostrarle también que esta es una feria bastante innovadora tenemos algunas por ejemplo esto se ha convertido en un verdadero patio de comidas pero con bastante novedades a veces tenemos mesas y sillas totalmente reciclables ahora estamos acá en el dulce del ligo de Vallardos buenos días ¿qué nos ofrecen? buenos días mi nombre es Ángela Posada venimos desde la ciudad de Ibarra el joven de la hueca y barreña el nombre de la persona del dueño de la hueca es Vallardo como ustedes pueden ver Vallardo tiene una discapacidad del 90% muy bien entonces durante todo el día en esta expoferia ustedes nos mostrarán sí y como les puedo decir yo a ustedes lo importante de Vallardo que es un ejemplo para todos nosotros entonces Vallardo invitamos a que vengan a la hueca también una feria totalmente inclusiva inclusiva está con nosotros uno de los organizadores de la expoferia en sí el gerente buenos días esto bastante novedoso para propios y extraños de la capital buenos días con toda la teleaudiencia de de teleamazonas realmente sí es muy novedoso para nosotros ha sido fundamental el unir al Ecuador vía la comida hemos seleccionado 45 huecas ustedes pueden venir a ver las 45 mejores huecas del país en un solo sitio desde el 18 empezando hoy hasta el 21 que vamos a terminar con el día del padre el día del padre no pagan los papacitos aquí ya ahí está vamos a tener las 45 huecas que vienen de todo el Ecuador y tenemos también el festival de música en el festival de música vamos a tener a Damiano vamos a tener a Tombac está Papá Changó está está Mariela Condo muchos artistas en cuanto a lo gastronómico hay bastante novedosos comida de la costa de la sierra del oriente también tenemos dulces aquí estamos en la colocaciones cruz verde colaciones cruz verde estos son los dulces de antaño es decir con esta feria patrimonial lo que se busca es recobrar todo ese ancestro de recetas de nuestras mamacitas de las abuelas y como decías vas a tener comida de todo para todo gusto acá estamos en otro dulce tradicional de Ana Núñez estos son estos son dulces de toda la vida y vas a tener en la costa platos como el encebollado el ceviche el ensumacao algo bueno que tenemos aquí sobre todo algo que nos ha llamado mucho la atención es por ejemplo el patio de comida si el patio de comida es como tú ves es todo ecológico tienes desde las sillas todo es es degradable y para justamente no contaminar a nada que bueno quienes desean ingresar a esta expoferia desde cuando lo pueden hacer cuándo será la inauguración la inauguración es hoy día a las 12 del día la feria va a permanecer abierta hasta las 9 de la noche todos los días y pueden venir tenemos una una entrada simbólica de 2 dólares para los adultos los niños discapacitados y adultos mayores pagan un solo dólar y después vienes compras tus tickets aquí puedes consumir esta gran gama de sabores para los mejores paladares ecuatorianos como tú ves acá ya tenemos tenemos aquí por ejemplo tenemos unos dulces típicos tenemos las típicas cascaritas que este es un plato muy tradicional donde tienes chancho donde tienes el donde tienes el mote tienes el chicharrón el tostado haciendo contraste con otro plato y tienes también este plato que es el maito que es un envuelto básicamente de pescado del oriente comida del oriente aquí tenemos la sierra y el oriente unidos sierra, oriente y costo en el festival esperamos tener alrededor de 60 mil a 80 mil personas en el transcurso de estos 4 días y realmente para eso hemos desarrollado un app que es la hueca donde tú te puedes bajar en los teléfonos celulares y ahí vas a encontrar georreferenciadas las huecas en las principales ciudades del país muy bien muchísimas gracias amigos televidentes como pueden observar que pena que ustedes estén desde estudio por aquí ya me trajeron mi juguito un levanta muerto pero no es para mí es para mi compañero amigos aquí está cordialmente la invitación desde hoy hasta el próximo domingo ustedes pueden asistir hasta ese lugar para ser parte de gustar de la gastronomía unir al Ecuador quizás su hermano come de la sierra y usted come de la costa y ahí vamos probando todos las mejores huecas del Ecuador en un solo lugar compañeros continúen desde estudio buenos días bueno Helen muchísimas muchísimas gracias tú siempre de verdad a esta hora generando hambre en todo el Ecuador porque siempre estás con esos platos exquisitos espero que me traiga ese maito de la feria que se inaugura hoy a las 12 del mediodía bueno pues Gisela nosotros tenemos más información o tenemos ya que despedirnos con eso nos despedimos con las ganas de comer en esas huecas deliciosas con Helen nos despedimos era un levantamuerto lo que le tenía para usted con esto nos vemos al mediodía con más información que es entre Amazonas volvemos mañana les dejamos con café y bolón chau